Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Choyos, ofertas y promociones Continuamos trayendo las mejores ofertas Los mejores chollos De cada día, antes que nada Recordaros que ya tenemos Canal de Telegram al cual podéis seguirnos Haciendo clic en ese botoncito de ahí O en la descripción del vídeo al finalizar Donde tenéis todas nuestras redes sociales De esta manera seguir los primeros en enteraros De los chollos, ofertas, promociones Y muestras gratuitas Que vamos añadiendo a este canal de Youtube Lo cual nos resultará muy interesante En el caso en el que haya unidades limitadas Recordaros también que en la descripción del vídeo Tenéis un enlace hasta Sandra MiBlog Donde tenéis recopiladas las principales Ofertas, chollos y promociones De las cuales hemos ido hablando En este canal de Youtube A lo largo de todo este tiempo Tenéis promociones de todo tipo De tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias Plataformas de inversión, viajes, regalos, descuentos Que alguna deja de funcionar La eliminamos, que por el contrario Hablamos de alguna nueva La añadimos a esta lista Hasta tenéis el nombre de cada promo El beneficio, regalos, desconto, corda Y un vídeo explicativo en Youtube Donde os explico con mayor profundidad Cómo funciona cada una de ellas Para que podáis sacarle El máximo rendimiento Y a continuación vamos a hablar acerca de esta Nueva promoción que nos llega de la mano de Aliexpress Y es que tenemos Nuevos cuponcitos para Aliexpress Para este mes de marzo Desde el día 2 al 9 de marzo Aparte, aprovecho para recordaros Que seguimos teniendo la posibilidad De comprar decenas, centenares De artículos de Aliexpress Por tan solo un céntimo de dólar Vale, vamos a ver todo esto En la descripción del vídeo Como siempre vais a tener un enlace Si hacéis clic a ese enlace Ahí va hasta la primera promo Que son los diferentes productos Que tenéis para comprar Por solo un céntimo de euros Como veis tienen otro precio Pero se descuentan Y nos quedan a un céntimo de euro Como veis tenéis bastantes productos Y de muchísimos tipos diferentes Vale Y aparte, bueno Si queréis comprar cualquier de estos productos Ya sabéis Hacéis clic sobre el producto determinado Vale Y simplemente pues le daríamos aquí A donde pone comprar O añadir a la cesta En el caso de que queramos comprar más productos Cuando queráis Venimos al carrito Procedemos al pago Y listo Y luego aparte Como digo Vamos a decir Los nuevos cuponcitos que han salido Ya sabéis que si a lo largo del mes Van saliendo nuevos cupones Los iremos añadiendo A este canal de Youtube Iremos haciendo más vídeos Estos son los cupones Valen para Aliexpress Plaza Y van a ser válidos Del día 2 al 9 de Marzo En productos seleccionados Vale Este es el código Que tenéis aquí Y aquí tenéis las condiciones Vale 8 euros de descuento Desde los 8 hasta los 70 euros de descuento Dependiendo del precio Del producto Vale Estos son los cupones Os los voy a dejar también En la descripción del vídeo O sea que no vais a tener ningún tipo de problema Pero son los que tenéis también En esta imagen Que aquí figura Por lo tanto Seguimos teniendo Dos muy buenas promos En primer lugar Pues estos productos A tan solo un centimo de euro Y también como digo Tenemos esos cupones nuevos De Aliexpress ¿Vale? Poquito más habría que añadir Si os surgiera cualquier tipo de duda Pues ya sabéis que Me podéis dejar un comentario En la descripción del vídeo Y yo como siempre Os ayudaría Encantadísimo Poquito más que añadir Simplemente Si te gustó el vídeo Te animo a que dejes un like No te olvides de suscribirte al canal Nos vemos aquí Como siempre Nada Con nuevos chollos y ofertas Adiós Adiós